El hecho ocurrido el viernes cerca de las 16 horas habría pasado como un accidente de tránsito más con resultado de muerte. Sin embargo, al ir indagando los detalles, salió a la luz un hecho que cobra relevancia y que dice relación con la tardanza de carabineros en avisar al fiscal Aguayo del suceso, el cual se informó cinco horas más tarde. Entiendo, es una falencia obviamente el procedimiento. Para eso se gestionan reuniones permanentes con carabineros y con todas las unidades policiales de la Policía de Investigaciones y Carabineros, precisamente para coordinar que este tipo de situaciones no ocurran. Lo ideal es que una vez que se comete un ilícito, se nos informe por la vía que sea generalmente vía telefónica de la forma más expedita posible, a fin de poder adoptar en el momento las decisiones y diligencias que se estimen pertinentes. Yo desconozco los detalles que usted me plantea. Lo concreto es que de haber algún inconveniente, me imagino que el Ministerio Público lo va a hacer saber por intermedio de los conductos regulares. De hecho, en una reunión de coordinación que sostuve hoy en la mañana con el fiscal jefe, no se me informó nada respecto a esta materia. Tras el accidente que provocó la tarde del viernes un joven de 24 años, identificado como Pablo Domingo Reyes, quien manejaba sin licencia de conducir y con la documentación del vehículo vencida, la joven de 18 años, estudiante de la carrera de obstetricia, quedó con una fractura de carácter grave, siendo trasladada hasta el servicio de urgencia, donde se detectó que tenía hemorragias internas, dejando de existir cerca del mediodía del sábado, explicándose que tendría que solicitar informes a carabineros del por qué no se le informó de manera oportuna el procedimiento a fin de indicar los protocolos. Eso lo estamos viendo con la fiscalía local y efectivamente una, derechamente, una descoordinación por la tardanza en el aviso del accidente. Nosotros asumimos nuestros errores, si es que lo hubiese, y si es que lo que usted me dice es verídico, nosotros lo vamos a establecer mediante una investigación. Pero concretamente no tengo algún antecedente específico de esa materia por parte del Ministerio Público. El cuerpo de la joven Glenda Vergara Agüero será sepultado este martes en horas de la tarde, luego de concluido el velatorio que se lleva a cabo en la casa donde residía el sector de Alto La Paloma.